Y ya comienzan a surgir las primeras reacciones respecto a las próximas vacunas contra el COVID-19 por parte de las compañías Pfizer y Moderna. Una información de Luis Michel Ceballos. Hay mucha esperanza tras los anuncios de las farmacéuticas Moderna y Pfizer sobre la efectividad que han mostrado sus vacunas. Me preguntan a mí y yo me pongo la vacuna, sinceramente. Si hay miedo, pero pues tenemos que arriesgarnos. Es igual, ya ve como con la del flu también. Yo me la he puesto y luego, luego me da. Es una reacción. Ese miedo que describe Iridiana sienten muchos residentes, quienes no descartan vacunarse, pero esperarían un buen tiempo después de que salga al mercado. No me la había de poner. ¿Por qué? Pues no sabemos si es algo bueno o no. Es que hay muchas dudas en ponerse la vacuna, porque uno no sabe si sí hace bien o si hace mal. Porque han salido que luego tiene otras reacciones. El vicepresidente del laboratorio, Aruv Benzalé, asegura que las vacunas han demostrado que no producen una reacción severa en las personas que se la aplican. Excepto por algún dolor en el sitio de aplicación, algo de fatiga. Pero, por lo general, la vacuna no tiene ningún tipo de problema severo. Indica que esas vacunas se van a estar estudiando en más pacientes, alrededor de 10 mil a 30 mil personas, para que exista más seguridad de que no genere efectos secundarios. Esperamos de que mucha gente se tome la vacuna porque de esa manera se disminuye la cantidad de personas que sigan siendo susceptibles. Es decir, que si hay suficiente número de personas que se toman las vacunas, aquellas personas que por alguna razón no se la toman o no la pueden tomar, van a tener mucha menos posibilidad de que sean infectadas. El nuevo gobernador electo, Spencer Cox, catalogó el anuncio de Moderna como increíble y agregó lo siguiente. Déjenme asegurarles que los mejores expertos, no los políticos, saben que estas vacunas no solo son seguras, sino que son incluso más efectivas de lo que podrían haber esperado. Tengo amigos que fueron vacunados en estos ensayos y están muy emocionados de haber ayudado a promover la causa.